Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres al sistema electrónico. Con el permiso de la Presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados. Las condiciones sociales por las que pasa nuestro México actual reflejan diversos cambios en el modus vivendi de varios grupos poblacionales. Dentro de ellos está la variación principalmente de los hábitos en los sectores juveniles. Muchos de ellos ya no son los mismos niños que se veían hace apenas unas dos décadas. Hay quienes ya no piensan en distracciones y formas sanas de entretenimiento o en el deporte, ya que las prioridades para algunos de ellos son ahora el salir a trabajar para completar el gasto de sus casas y para otros lamentablemente ganarse la vida en actividades ilícitas. Penosamente, esta nueva forma de concebir la realidad los seduce y engaña para formar parte de grupos dedicados a estas actividades, dejando al olvido la etapa de la maduración que por necesidad debe contemplar el esparcimiento, la diversión, el deporte y la sana convivencia entre sus familias. Este es un escenario que no es deseable y al que debemos poner especial atención para evitar que condiciones adversas sigan amenazando el futuro de nuestros hijos. Como ya lo hemos mencionado, entre estas actividades olvidadas está el deporte, punto de discusión del presente dictamen. La diferencia es que en este momento se discute la conveniencia de modificar la ley para reconocer que es de interés público la consolidación de espacios deportivos, en particular con el equipamiento de cada participante y con el ánimo de fortalecer una cultura física sana y acorde a las necesidades de la población. Compañeras y compañeros diputados, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que no basta con modificar la ley para garantizar que se les dé buen uso a las instalaciones dedicadas a la práctica de actividades deportivas. Pues como ya se ha hablado desde mucho tiempo atrás, existen otras condiciones que también originan los problemas de la falta de disciplina para participar en actividades deportivas. Estamos de acuerdo con que el presupuesto que se les destina debe ser lo suficiente para cubrir los objetivos planteados y también coincidimos con que la sociedad civil, los padres y madres de familia, no deben ser la parte responsable para equipar y suministrar estos centros deportivos para su buen funcionamiento, pues es responsabilidad del Estado de que esto ocurra. De esta forma, vemos pertinente que el dictamen que se nos presenta pueda incluir la incorporación del equipamiento para el funcionamiento de espacios deportivos en su texto legal, con la finalidad de ser reconocido como elemento integral para el destino de recursos presupuestales. Además, vemos bien que la CONADE pueda formular los criterios en materia de instalaciones deportivas, de su equipamiento y del material deportivo para su funcionamiento. No obstante, hacemos un enérgico llamado a las autoridades en materia para que refuercen aquellos programas y políticas públicas para fomentar e incidir en la población para acercarse al deporte, alejarse de actividades perjudiciales para la salud, sobre todo en la población joven y entonces sí cuidar que sean garantizados los recursos para la construcción y el equipamiento de todas las instalaciones deportivas, además de su buen uso. Por las consideraciones antes expuestas en el Partido del Trabajo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.